Gracias por la vida, la tierra y el sol, oh Señor queremos cantar, la naturaleza es tu amor. Gracias Padre, mi vida y tu vida, tus manos amanzan y bajos, con la gloria, tus manos amanzan y bajos, oh Señor queremos cantar, oh Señor queremos cantar, la naturaleza es tu amor. Gracias Padre, mi vida y tus manos, tu heredera y mujer el camino, oh tu heredas y mi destino, oh tu heredas y los manos amanzan, oh Señor te damos gracias, oh la vida, la tierra y el sol, oh Señor queremos cantar, la naturaleza es tu amor, la naturaleza es tu amor, la naturaleza es tu heredas y quiere que sigas siguiendo, gritándote a tu heredas y los manos amanzan, oh tu heredas y los manos amanzan, oh Señor queremos cantar, oh Señor queremos cantar, cantar, cantarle a tu heredas, tu heredas y los manos amanzan, oh Señor queremos cantar, cantarle a tu heredas y lo amanzan.